En el este me mirarán, patrullando en la ciudad Soy joven talentoso que le gusta trabajar No me gusta presumir, no me gusta panforrear Quien quiera ser mi amigo, aquí tenemos que hablar Mercado que tráfico, poca pera lo hacemos El que acupe de mi ayuda, aquí le damos mando El chiste es trabajar, dinero bien ganar Queremos a la lucha para en vida progresar Guchilo que porto yo, Armani por gusto Me gusta estar bien vestido con zapatos bien caros También me gusta tomar bucanas pa' empezar Los grupos del momento siempre me han de tocar Amistades son pocas, como el güero y el flaco Son pocas las amistades que quedaron conmigo Y mi compa RC, y mi compa GMC Saben que los aprecio mucho, aquí estamos al cien En el este me mirarán, patrullando en la ciudad Soy joven talentoso que le gusta trabajar No me gusta presumir, no me gusta panforrear Quien quiera ser mi amigo, aquí tenemos que hablar Un abrazo a mi compa Lalo Un abrazo a mi compa Rodrigo Hasta Mexicali viejo